Bueno, vamos a ver si hoy hay algo o no hay nada, a ver qué pasa. ¡Es para Héctor! ¡Venga, pues abro ahí! ¡Otro regalo! ¡Uy! Creo que hay otro regalo. ¡Uy, uy, uy! Vamos a abrir, vamos a abrir. Mira, esta es otra foto. Pero no me afajes así, que mejor rompes lo que hay dentro. Cuidado, cuidado. ¿Qué hay? ¡Uy! ¡No sabemos lo que es! A ver qué es, a ver qué es. ¡Uy! ¡Madre mía, madre mía! ¡Un robot! A ver, un corazoncito. ¿Cómo te gusta? Vale. Bueno, justo en los trenes. ¡Hasta aquí!